Ella dice que alguien la mandó para acá, ¿verdad? Buscando a alguien... ¿Cómo que se llama la señora, me dijo? Brenda. Brenda. Pues supuestamente ella la trajo acá y... Diciendo que aquí vivía su tía, ¿o quién dice? Su tía. Bueno, ella me dijo que ella vivía también aquí en esta casa o en la de allá del otro lado. Ella la mandó a usted a... A recoger un dinero. O sea, bueno, ella vino, se bajó del carro, se parqueó ahí y me dijo que iba a venir a traer un dinero. Y se vino, pero no traía dinero. Y cuando llegó, pues sí traía... Llevaba 22 mil dólares. Sí. Y yo... Y ya me dijo, si quiere, cuéntelo. Y le empezó a contar el dinero delante de nosotros. Y yo estaba viendo que lo estaba contando, entonces yo confié en ella y... Y pues le dije... Bueno, fui a mi casa y agarré el dinero que tenía y le dije. Y ya después me trajo otra vez y me dijo que yo, este... Y me dijo que me iba a esperar ahí, que su esposo de su tía no lo podía ver. Sí. Y me dijo, ve tú y cobra el dinero. O sea, y pregunta el dinero a mi tía. Mi tía va a salir en cinco minutos. Y yo tarde esperando ahí y la señora nunca salió. Entonces, yo no sé si... Sí, ella vivía. Pero ¿qué le dio una para trabajar? No, nada más me dijo que para que... Para que íbamos a ir a cobrar ese dinero del Megamino. Que había ganado ese dinero la otra señora. Sí. Entonces, yo por eso lo... Este, lo... Yo confié en ellas, pues, de que eran reales y todo y... Pero no, o sea, no, ya cuando yo vine ya no estaba caro. Muy buenas tardes, amigos de Mundo Hispánico. Les saluda Alfredo Suárez. Hoy, para compartir con ustedes este caso de una situación que se está presentando aquí en el estado de Georgia, específicamente en las ciudades de North Cross, también en Brujeven, se han venido presentando algunas estafas a gente de nuestra comunidad. Y para eso tenemos a la sargenta Arelis Rivera, para que nos comente un poco más acerca de la situación que se está viviendo en cuanto a estas estafas que han sido repetidas, inconstantes, de un tiempo para acá. Y las recomendaciones que nos da la oficial para no caer en estas estafas, en estas mafias, por así decirlo, que están operando aquí en el estado de Georgia. Desde ya ponemos a disposición nuestros canales en Facebook, para que usted pueda dejar su comentario y cualquier pregunta que tenga o duda hacia la comisario. Comisario Sargento, bienvenido a Somos Amigos Mundo Hispánico. Muchísimas gracias por la invitación. Háblenos un poco acerca de este caso en particular y otros casos que está manejando la policía de North Cross. Quiero también recordarles a todos ustedes que esta semana va a estar saliendo, específicamente el día jueves, un reportaje exclusivo por parte de Mundo Hispánico y todo el equipo impreso de Mundo Hispánico, para que usted pueda estar mucho más informado acerca de esta noticia. Muchísimas gracias. Estamos investigando un caso que sucedió en la ciudad de North Cross. Además, lamentablemente no tenemos la información, toda la información de lo que sucedió. Sí sabemos que una señora de mayor edad, de 67 años, había dos personas, dos mujeres en un van blanco, que la pararon y le dijeron que estaban buscando un apartamento. Ellas le ofrecieron que entre en su carro para que la lleven por ahí, para que la señora buscara este apartamento. Entonces, la señora de buena voluntad dijo, claro, yo les puedo ayudar. Ya cuando estuvieron en el carro y estuvieron manejando y tenían ya la confianza de la señora, le dijeron que tenía un boleto de lotería ganadora y que si ellos le daban a ella, si ella le daban a ellos una cierta cantidad de dinero, que ellos le iban a repartir el boleto con ella, mitad. Pero lo que fue sucediendo fue que la señora le dio 8 mil dólares. Ella fue a buscarlo, no sé si fue en el banco, esos detalles todavía no los sabemos bien. Después de que le pidieron los 8 mil, le dio otros 2 mil dólares a estas estafadores, que una de ellas, supuestamente la señora dijo que pensaban que eran, seguramente eran latinas, hablaban español, pero que tal vez una era o dominicana o puertorriqueña, no se sabe exactamente. Pero que una tenía mayor de edad, como 62 años, la otra tenía como unos 35 años, lo que ha dicho la víctima y ya ese dinero no se recupera. Podemos decir que es una banda que está operando aquí en el estado de Georgia, porque según también el reportaje y la noticia que va a salir este jueves, hablan un poco acerca de que esta señora escuchó cuando dentro de la van, una de las, de los victimarios, una de las personas que está dentro de la, de esta banda delictiva, llamó, puso en altavoz diciendo de que sí, somos de la lotería de Georgia, no puede cobrar su premio porque no tiene documentos. Explíquenos un poco acerca de eso. Tú sabes que obviamente tiene que ser más de una persona. Las mujeres que estaban en el carro eran dos. Y la señora de nosotros que sucedió en Norcross, no llamaron a otra persona. Eso no sucedió. Pero seguramente si eso le pasó a esta persona, hay más de una persona. Imagínate tanto dinero que han ya estafado de no solo la persona en Norcross, pero en Dorville, en Chamblee, que le ha sucedido a otras personas. Y mucha gente dice comentarios, porque yo he oído comentarios que esta gente son estúpida, que no sé qué, todo el mundo puede caer en algo así. No necesariamente uno dándole dinero a unas personas, pero también le puede suceder por teléfono, le puede suceder por correo electrónico. Todas estafas existen, pasan y siguen sucediendo y mayormente con nuestra comunidad hispana. Bien, vamos a leer algunos de los mensajes, Sargento, mientras continuamos conversando. Por aquí nos dice Daniel Fernández, solo los tontos ingenuos creen que alguien va a vender lotería con el premio. También esos que venden cables son estafadores. María Flores dice, no es la primera vez que se da esto en Chicago, Illinois, le pasó y todo lo que tenía en el banco. Benjamín Torrico dice, tienen que ver por la zona, alguna cámara tiene que ver por esa zona, ver para ver las placas del auto. Alba Van dice, muchos latinos no saben leer y menos escribir. Y otro dice, nada es gratis en esta vida. Esto ya lo han hecho en California también. Parece que en otros estados del país también operan este tipo de bandas. Sí, exactamente. Entonces, te digo que la gente dice, no, esta gente, ¿cómo va a ser que caigan en esta estafa? Sucede. La señora que cayó tenía 67 años. Tú sabes que nosotros los latinos adoramos a la gente. Exactamente. Confiamos. En ningún momento vamos a creer que alguien nos va a estafar. Uno compra un carro, va estafado. Uno hace trabajo en su casa, le hacen construcción, van estafados. Entonces, siempre va a haber personas que abusan de otras personas y dentro de nuestra comunidad hispana, hay hispanos que también estaban otros hispanos. Entonces, sucede. Va a suceder y va a seguir sucediendo siempre y cuando las personas no ven la noticia de lo que está sucediendo. Están trabajando, entonces no están viendo lo que está sucediendo en su propio lugar, lo caro, lo que está pasando en el mundo. Eso pasa y sucede. Pero lo importante es que si la gente, por ejemplo, si ustedes no sacan esto al aire, la gente no va a saber. Porque le voy a decir que de las tres situaciones de estas que yo sé que han sucedido, solo una persona ha ido a la policía. Eso es otra pregunta y ya me la pide a mi pregunta, ¿no? ¿Qué tan importante es hacer la denuncia? Y muchas veces, muchas personas en nuestra comunidad, y quiero que usted aclare esto, tienen miedo de realizar una denuncia o cuando son víctimas ya sea de agresión física, de estafa, o son víctimas de cualquier otro delito, por miedo al ser detenidos, por no tener documentos, estas personas no realizan estas denuncias. Quisiera que usted aclarara ese punto, que es muy importante, y así vamos a conocer esto también a nuestra comunidad. Exactamente. Ya sabemos que nuestra comunidad tiene miedo a las autoridades. Culturalmente, en nuestros países, algunas veces suceden las cosas y no toman acción. Aquí en este país vamos a tomar acción. Aquí es bien importante que nosotros sabemos lo que está sucediendo, lo que está ocurriendo a las personas que son víctimas porque, este, si no lo sabemos, ¿cómo vamos a investigar? ¿Cómo es que nosotros vamos a conseguir esta gente? Sí, hay cámaras, pero nos tienen que decir a dónde fue que les sucedió. Algunas veces las personas que son inteligentes, que hacen estas cosas, ven las cámaras. Van a estar lejísimos de las cámaras o van a ir a un sitio donde no hay cámaras. Entonces, sí, todas esas cosas se pueden investigar, pero si las personas no dicen, entonces, ¿qué vamos a investigar? ¿Y estas personas no tienen ningún riesgo de quedar detenidas por realizar esta denuncia? Ninguna, ninguna. Nosotros no hemos arrestado a personas que vienen donde nosotros nos dicen lo que han sucedido o que han declarado que han sido víctimas de un crimen, que denuncian a las personas. Jamás nosotros vamos a arrestar a una persona que ha sido víctima. Por sí, la ley federal es que si uno coopera con la policía, hace una denuncia, va a la corte, sirve como testigo, hay la visa U que uno puede obtener cuando ha sido víctima de un crimen. Esto es algo muy importante oficial que conversemos y tomemos en cuenta porque hay mucha gente que está llegando recién a los Estados Unidos y muchas veces por desconocimiento, por falta de información, caen en este tipo de situaciones y porque no es primera vez que pasa. Y uno de los factores fundamentales para acabar de una buena vez por todas esto es informar a la comunidad, realizar más programas con oficiales de los diferentes cuerpos policíacos y que den a conocer y aclaren todos estos temas a nuestra comunidad y así quitarle ese miedo de ver a la policía no como los enemigos, sino como un amigo que está para servirle y ante este tipo de situaciones mucho más todavía. No, exactamente, por eso es que mucha gente ya sabe sobre los programas que nosotros tenemos en Norcross. Tenemos academias para los residentes para que aprendan las leyes y por qué los oficiales hacen lo que hacen. No solo en Norcross, ahora lo tienen en Duluth, lo tienen en Brookhaven, clases totalmente en español para que la gente reconozca nuestras leyes y cómo maneja la policía. Sin embargo, necesitamos que la gente latina se sientan seguros en sus hogares, se sientan que van a ser protegidos por la ley cuando ellos van a denunciar algo. Entonces, bien importante también, si ven algo o si quieren llamar a la policía porque ven algo que están viendo en su vecindario, pueden siempre llamar anónimamente, pueden hacer una denuncia anónimamente. Entonces, sí sienten, pero si han sido víctimas, nosotros queremos saber. En ningún momento los oficiales van a arrestar a una persona que ha sido víctima de un crimen. Bien, vamos a seguir leyendo mensajes de todas las personas que se están conectando a través del Facebook. Catalina Guerra dice, a mí me lo quisieron hacer también. Johnny Montes, esto me pasó una vez cuando tenía 12 años, tienen algo que te duerme la mente. Hay otro caso que también ha llegado a nosotros, presuntamente la persona fue drogada para obtener este dinero. Fue el mismo modus operandi, me gané un billete de lotería, no tengo cómo recogerlo, vamos a buscar dinero en tu casa y en todo ese trayecto la persona fue drogada para... Sí, escuché de eso. Sin embargo, la víctima que nosotros tuvimos y que ella hizo la denuncia, nunca en ningún momento pudimos hablar cara a cara con ella. Ok. El primer contacto fue con el oficial que hizo el primer reporte y eso es lo que sucede. Primero un oficial hace el reporte. Después de ese reporte, ya cuando esté listo y ya ha sido pasado por el sargento y el capitán, ese reporte entonces va a los detectives. Los detectives entonces se encargan de buscar más información, buscar testigos, ir a buscar una cámara, tal vez que ha sido un negocio. Entonces, y eso se toma tiempo, no es algo que se puede hacer en momentos. Este tipo de estafa ya no es la primera vez que pasan en el Estado, sino que parece que paran un tiempo, lo vuelven a retomar y así están. De cierto a cierto tiempo comienzan otra vez a operar. Sí, pero yo creo que igual, si ellos están escuchando, porque obviamente los pillos, los ladrones de la televisión, ellos están pendientes, claro, y ya saben que es un van, ya saben que son dos mujeres, pues entonces nosotros vamos a estar atentos a eso. Sin embargo, si no sabemos, si la gente no denuncia, entonces, ¿a quién vamos a buscar? Y entonces, por medio del mundo hispánico, por otros medios de redes sociales, que la gente se pueda enterar de lo que está sucediendo, es importante. Pero que sepan que no deben de temar que algo le va a suceder si ellos hacen una denuncia. Bien, otro mensaje dice Sandy, Sandy, hermanos, por favor, ellos no tienen conciencia ni temor a Dios, es más grande, no pudieron porque no tengo nada, dice Catalina Guerra, Telmar Rodas, yo no confío ni en mi sombra ya. Guadalupe Hernández, si me molestan a mí, acaban de avalar a los pobres de Florida, si esas mujeres traían algo para amenazarlas, ese tipo de gente no puede estar aquí. La vez pasada encontré un tipo, según italiano, vendía ropa de marca y perfumes que iba a regresar a Italia, pero no tenía mercancía. No lo agarraron, le dije, voy a llamar a la policía porque trae ropa y perfumes que no se pueden vender de esta forma. Es verdad porque a mí me llamaron y me dijeron que orden de las tascas, que si no pagaba, estaban pidiendo que me iban a quitar a mis hijos. Lo que hice fue llamar a dos oficiales y ellos me ayudaron. Yo vivo en Norcross. ¿En qué cabeza cabe darle dinero a alguien que no conoce tantos anuncios que hay de fraude, como también mucha gente sin vergüenza que no quieren trabajar? Dice Marta Cruz. Elena Rosso, ¿por qué no aprenden? Esto es un truco viejo. Priscila Antunes, tengan cuidado, los rateros se hacen pasar por cualquiera. Cosas también roban la identidad. A mi hermana varias veces les quisieron robar. Benjamín Torrico, a mí me pasó. Me mostraron una cámara que era de marca y dentro del auto tenían más y decían que eran nuevas. Cuando llego a la casa, abro la caja y era una cámara de baja calidad. Y es verdad, hasta apenas me dio a denunciar. Junior Alfredo Vázquez dice, aquí en Estados Unidos la ley no se vende, se investiga todo. No importa que tenga papeles o no. José Rivera, estos tipos son ladrones. A mí me ofrecieron prendas según de oro y eran falsas. Yo le dije para hacer la prueba y hasta me insultaron y se fueron rápido. Felipe Pérez dice, el pecado cae en la penitencia. No sean avariciosos y nada hubiera pasado. Niña de París no hace ser especialistas o juristas en ley de derechos y justicia para entender que es correcto. A mí me hicieron igual, lo duermen la mente y lo envuelven. Me engañaron con 5 mil dólares y reaccionas largo tiempo que sucede esto. Te quitan el esfuerzo, lo que tú haces para ahorrar unos centavitos en esos cárceles de por vida. A mí también me drogaron y me robaron 5 mil. Dice Margarita Robas, Jamie Méndez, hola, saludos. Una mujer y un hombre le hicieron eso a una amiga, la durmieron y ella fue a la casa y les dio el dinero que tenían. Parece que son varios casos, pero que como tú mencionabas, lamentablemente la gente no se atreve a estar denunciando estos. Exactamente y esa es la pena que da porque estos estafadores saben que la comunidad latina muy pocos van a denunciar y ellos ya, ellos abusan de eso. Saben que la comunidad hispana si no tienen documentos van a caer o no van a declarar, o sea, no van a denunciar por miedo que no tienen documentos. Otro mensaje dice, si son dos mujeres con una van que saben bien los territorios de Chamblee, New Haven y North Cross, delincuentes sobran en todos lados y nuestra apatía ni nos ayuda mucho si no denunciamos. A mí me pedían ocho mil que se los entregara, que si tenía una tarjeta para poder hacerlo por teléfono todo y yo le dije eso no está bien. Había espantado mucho, pero llamé y el oficial vino y me ayudó muchísimo. Gracias a Dios no pasó a mayores porque buenas tardes en el día de hoy no hay que confiar en nadie. La policía que tenemos no es confiable, se respeta porque trae un uniforme, pero no es seguro ni confiable. Son prepotentes, hacen y deshacen a su fuerza. Ellos no maltratan, nos humillan y nos quitan nuestros derechos como ciudadanos. Ya nos tienen el respeto y el apoyo de las personas. A mi esposa le dijeron si no entregaba el dinero, se los llevaban. La niña entregó todo el dinero. Hay muchos estafadores. A mi hijo lo estafaron también en el 2009. No tenía mucho conocimiento, pero hubo uno que se llevó de vivo y le quitó el billete premiado. Fue un conocido de él, se confió y se lo dio y cuando salió de ahí le dijo que no tenía que por qué la gente iba a ser mañosos. ¿En qué lugares andan para poder estar alerta? No confíen en nadie. De esos delincuentes sobran en todo el mundo. Exactamente. ¿Cuáles son las áreas que están operando esta banda aparte de Norcross oficial? Pues supuestamente ocurrió una en Chamblee y la otra en Torville. Y entonces, pero están por todos los lados. Tú sabes, ya están viendo que le ha sucedido mucha gente. Hay gente que cae y hay gente que no cae. Está bien, ok, no vas a caer. Sin embargo, esta gente no dudo que vayan a seguir llamando. También hemos tenido muchísimas estafas que hay personas que están llamando diciendo que son del cartel, de Sinaloa Cartel, a muchos negocios hispanos, pero no solo en Norcross, porque sucedió en Norcross unas cuantas veces, pero en otras partes de los Estados Unidos, el mismo número sigue llamando a personas y negocios. Algunos no caen, pero sí hay que han caído en eso. Porque cuando dicen la palabra, Sinaloa, la gente que vive en esa parte de ese mundo le tiene miedo, tienen terror y saben que ellos pueden investigar y pueden, pero estas son estafas. Igual que las otras estafas, es igual. ¿Qué otro tipo de, en este caso, de estafas, ya que es el tema que estamos hablando el día de hoy, se presentan, digamos, al día o a diario? ¿Cuáles son algunos casos? Bueno, ya sabemos que... Las estafas más comunes, digamos. Sí, ya sabemos de las estafas de los impuestos. A mí me han llamado muchísimas veces, la gente me ha dicho que me han llamado de los impuestos, que me están diciendo que me van a arrestar, que van a tener una orden de arresto. A mí me han llamado también, esta gente casi no sabe hablar inglés muy bien, tienen un acento, muchos de ellos vienen de países de la India y me han llamado, llaman a todo el mundo. También llaman que tu computadora necesita un tratamiento porque tiene un virus, te llaman también, son de países, tú sabes, de la India. Sin embargo, hay países también de dominicanos, que yo he escuchado también, que han llamado a personas y le hablan mal, le meten miedo en la manera que hablan. Entonces la gente se asusta, la gente dice, obviamente eso puede suceder, y ha sucedido en esos países que tú sabes que se ve mucho eso. Entonces yo sé que la gente tiene miedo, yo sé que la gente no va a denunciar. Sin embargo, es bien importante, y digo otra vez, es bien importante que las personas que caigan en ese tipo de estafas, que llamen. Obviamente si están llamando por teléfono y mandaron dinero, eso se puede declarar. No se va a poder hacer nada, pero sin embargo, sabiendo de estos tipos de estafas, entonces la policía puede por lo menos ponerlo en sus redes sociales y sacarlo en otras redes sociales que esto está sucediendo porque la gente ya sepa, si reciben esta llamada, cuelguen. O, Emma, cojan el teléfono, deje que lo coja el voicemail. Me acaban de mandar un mensaje esta mañana. A una muchachita que yo conozco le hicieron eso, pero le mandaron un texto. Y dijeron, aquí está el link, oprime el link para que entres a la página para que puedas pagar el dinero que debes. No hagan eso. El IRS, gobiernos federales, compañías de eléctrica, compañías de gas, no te van a mandar texto que le dé dinero. No, jamás, jamás. Te van a mandar una carta, sí. Y entonces, esos tipos de cosas, cuelguen, ni garguen el teléfono, porque si es emergencia, alguien te va a dejar mensaje. Se puede realizar, porque hay mucha gente que por más que le digamos el día de hoy, realicen sus denuncias, que no les va a pasar nada, no van a ser detenidos en caso, a no ser que hayan realizado un delito mayor, se pueden hacer denuncias anónimas y ustedes les dan seguimiento. Porque nuestra comunidad, como lo dejan saber por aquí, por las redes, es muy desconfiada. Te voy a dar un ejemplo. Algunas veces en mi red social de Norcross, nosotros tenemos Facebook, Norcross Policía, completamente en español. Que la gente, por medio de eso, me pueden mandar un texto, mira, yo conozco, y ha sucedido, te lo puedo enseñar, hay prostitutas en tal sitio, puedes ir a buscarlo, están en este tal número. Nosotros vamos a investigar. Están vendiendo drogas en tal y tal sitio, aquí está la dirección, vamos a investigar. Todas las denuncias que se hagan anónimamente por Facebook, vamos a investigar. No tenemos, en verdad, no tenemos la persona, no tenemos, no nos importa. Dar, si dan información, nosotros la vamos a investigar. Bien, oficial, ya estamos llegando ya a la parte final de nuestra Facebook Live. Quisiera que nos dieran unas últimas recomendaciones a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, para no caer en este tipo de estafas, y así ellos también sean medios de propagación y den a difundir también esa información tan importante que el día de hoy les estamos brindando a todos ellos. Exactamente. Estafas siempre van a suceder, siempre han sucedido. No cojan llamadas de personas que no conocen, deja que vayan voicemail, correos electrónicos, si no lo reconoces, o si es de tu banco y lo reconoces, nunca des información. Mejor llama al banco y pregúntele, usted me mandó un correo electrónico, necesitan información, nunca den información a nadie por teléfono, no den seguro social, fecha de nacimiento, nada de esa información, especialmente la tarjeta de crédito. No vayan al CVS, Walmart, que le piden alguna vez a la gente, vea esta tienda, deposite un dinero en una tarjeta de money, de pagos, nunca hagan eso, no se metan en carros extraños que no conocen. Si no es Uber, Lyft, o un taxi, no entran en carro. Hay gente que yo conozco que compra las tarjetas de crédito prepagada y es la que utiliza por lo menos para Uber, para Lyft, para realizar compras también a través de internet, para así la persona no tenga, o la plataforma no tenga dominio de su tarjeta de crédito personal. Exactamente, porque esa tarjeta nunca va a tener dinero hasta que tú no lo des. Exactamente. Exactamente, pero tú sabes, personas que te llaman y dicen, vamos a mandarte un oficial, vas a ser arrestado, si no pones dinero en cierta cantidad, te vamos a pagar la electricidad, te vamos a pagar el gas, si no pagas cierta cantidad. Esos tipos de estafas nunca se van a salir al aire, porque ya cuando el dinero ha hecho ese cambio y ellos han depositado el dinero en su banco, ya no se puede recompensar. Aquí hay un comentario, ¿qué hay de las estafas de las compañías que bajo el nombre del condado le sustraen una fortuna de dinero del salario a nombre de un seguro médico y paguen por él la quinta parte de lo que le quitan? Es uno de los comentarios, también tratan de explotarte por cartas o correo a mi año pasado, ¿qué pasa con los prestamistas o los usureros que no usan un recibo legal y quieren cobrar más con respecto de lo que dicen? Bien, muchas gracias por ponernos en alerta, dice Chivo Ávila, conozco mucho que han estafado, con sus taxes cuando lo hagan aguarden que el banco también te marcan, a mi hermano le quisieran robar sus taxes, pero como él sabe que no podía llamar al IRS, no marca, mi hermano le contestó y los mandó a volar. Se hacen pasar por policía y no son, el dinero lo pidieron, que se enviaran al Perú y después yo estaba llama y llama, es otro de los mensajes, esto es en relación a una compra de celulares por línea, me estafaron con 1,200 según compré un iPhone y le mandaron otro. Bueno, son mensajes de nuestra gente. No, claro, es que las estafas están, siempre y cuando hay personas que de buena voluntad da su dinero o quieren un servicio o quieren comprar algo, siempre va a haber estafadores, de todo tipo. Su mensaje final, oficial ya para finalizar nuestra transmisión. Digo que por favor las personas estén atentos a lo que está pasando alrededor de ellos, no cojan llamadas, no den información personal, nombre, fecha de nacimiento, seguro social, tarjeta de crédito, siempre estén en la alerta, si no están seguros, que llamen a la compañía directamente. Bien, muchísimas gracias oficial por haber compartido con nosotros. A ustedes también muchísimas gracias por haberse mantenido en este Facebook Live, recuerden compartirlo, yo soy Alfredo Suárez y nos despedimos, hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por WhatsApp.